Walter, ¿qué es lo que pretende el camino sinodal alemán? Mira, lo primero que hay que decir es que este camino sinodal es una confluencia, una gran reunión de obispos y laicos alemanes que comenzó en el 2019, ya tienen varios años de esto. Y ellos se juntaron para ver cuatro temas específicos. El ejercicio del poder, el poder entre comillas porque no podemos hablar del poder en la iglesia, cuestiones de moral sexual, el papel de la iglesia y algunas cuestiones también de doctrina. En más de una ocasión, sus líderes, comenzando por el presidente de la Conferencia Episcopal, el monseñor Georg Batzin, y el laico que dirige el Comité de Católicos Alemanes y otros más, se han expresado a favor de posturas contrarias a la doctrina de la iglesia. Mira, podemos mencionar dos sencillas. Bendición de parejas homosexuales dentro de la iglesia y la comunión para cristianos que no son católicos. El Vaticano les dice que lo que están haciendo amenaza la unidad de la iglesia y puede ser una herida a la comunión eclesial porque son cosas que son contrarias a la doctrina de la iglesia. Y la declaración cita una carta del Papa del 29 de junio de 2019 en la que el Papa les dice si ustedes se separan de la iglesia universal, si una iglesia particular se separa de la iglesia universal, se debilita, se marchita y se muere. De hecho, la declaración dice, literalmente, se pudre y se muere. Se marchita y se muere es lo que decía la carta del 29 de junio de 2019. Y es curioso el cambio porque están hablando de podredumbre y de muerte. O sea, si ustedes se alejan, ya no van a hacer lo que deben ser.